A ver... ¡Mamá! ¡Me te gustaría! Mami, en ese otro... otro placer ese del Profe de Música y el DTDF, y como no me dejes cargarnos lo voy a escribir porque encima no lo quiero copiar, pero... ¿Pero puede escribir? Otra vez... ¿El Profe de Música? Bueno, espera, ahora, no puede. Tú me comparte un montón de cosas para hacer... ¿Qué es lo que te pongo en el juego? Má, mándanos más tareas. Los propios copados No, los papás copados No, 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 esto es cumbia y de la buena Esa madre se ha cambiado de violonquilla Se ha cambiado de biografía Y es una de las lecciones Las canciones, la criatografía A su hermana, su herida, que se les va a go Se ha cambiado de violonquilla Se ha cambiado de violonquilla Se ha cambiado de violonquilla Y es una de las lecciones Las canciones, la criatografía Junto a la zona de ayer Todos son mensajes en el rededor Uh, también está el carro y el pdf Así vivo yo Uh, no puedo preguntar Y no entiendo nada lo que me dice Pero con tu amor Quiero decirle a la escuela Tantas cosas hermosas Tantas cosas hermosas Que te estoy sintiendo aquí Mientras yo hago los deberes Ayudando a mis chiquitos Y se me hace muy difícil Que cuando lo estás Me falle el mate Tú eres la razón De eso existir A vos, profesor Nunca me falles Porque yo soy todo Para ti ¡Sí! ¡Sí! Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, a la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, a la hora, vamos a ver las otras, están muriendo a todas, nadie que va. Arriba, es que se ha de barriga, va a escribir mi vida, hay que escudir Con la sola, como loca, con la sola, como loca Suene, tiene un tono que enloquece, corte, pega, me estremece, que ejercicio es complicado En la computadora de una ley, en la cabeza me patina y se ve en el descontrol Ahora, vamos a las compras, están subiendo todas, dale que lleva Arriba, es que se ha de barriga, va a escribir mi vida, hay que escudir Con la sola, como loca, con la sola, como loca 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 Gracias. Gracias.